Vamos a saludar porque el día sábado hemos disfrutado de la fiesta donde la gente de Independiente pudo empezar a celebrar los 120 años. Hoy estamos festejando el día del hincha de Independiente y él además de ser hincha, fue jugador, tuvo la posibilidad que muchos chicos, seguramente todos los que alguna vez patearon una pelota y son hincha de un club, desean en su vida jugar en el club que son hinchas. Y él lo logró. Y a mí me dio por llamarlo, voy a ser absolutamente franco, ayer estábamos armando el programa con los compañeros en el grupo de WhatsApp y en la lupita de WhatsApp, viste, que te aparecen cosas, si vos seguís cuentas religiosas porque sos pastor. En la cuenta de Instagram. En la cuenta de Instagram. Seguramente te aparecerán pastores, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Yo consumo cosas de Independiente y me aparecen cosas de Independiente. Me apareció una nota de una chica que ya voy a... Florencia Rivadulia. Flor, ¿puede ser? Puede ser. Bueno. Una nota de Hernán, Fredes, que está del otro lado, donde me conmovió su emoción. Y después me puse a pensar. Digo, ¿cómo este pibe no se va a emocionar si le toca volver al lugar donde más feliz fue, seguramente? Después de todo lo que le tocó pasar, porque pasó por todos los estadios, porque fue campeón internacional, titular, importante, se fue al descenso. Lesiones en el medio. Se iba a ir con una gran venta y un contrato que le hubiese solucionado la vida para siempre. Y el día que iba a ser su último partido con la camiseta de Independiente, se rompe los ligamentos cruzados. Hace que se quede a jugar en la segunda división. Vuelve a la primera división con toda la carga emotiva que tuvo esa temporada. Digo, ¿cómo no se va a emocionar este pibe cuando vuelve a la cancha de Independiente? Entonces, vamos a charlar con él para que nos cuente un poco sus sensaciones. Que fue de él y fueron de muchos, ¿eh? Porque lo veía Luri Ríos y estaba absolutamente emocionado. Y Patito Rodríguez, con su personalidad un poco más extrovertida, estaba emocionado. Y así pasaron un montón de jugadores el sábado que habrán vivido una noche muy especial. Perdoná lo extenso del prólogo. Tengo esta particularidad, Hernández. Soy un poco larguero. Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Renato? Buenos días para todos. No, estuvo perfecto. Un análisis importante. La verdad que muy lindo, muy lindo lo que se vio en esta semana. Eso te quiero preguntar. Primero, si te sorprendió la invitación o no. Hay tantos jugadores que pasaron por la historia de Independiente. Yo creo que la idea era buscar a algunos determinados de determinados equipos. No se puede a todos de todos los equipos. Pero, ¿cómo lo tomaste? Encima con la particularidad que te acabás de retirar del fútbol. Y también es un momento, qué sé yo, como para replantearte un montón de cosas. Quizá, qué sé yo, te hubiese gustado despedirte de otra manera. Y esto puede ser el partido, la fiesta del otro día. Y decir, bueno, che, no tuve una despedida. O no me pude despedir jugando para Independiente. Pero esta fue mi despedida. No sé cómo lo viviste. Primero, no sé si me sorprendió o no. Pero fue como una sorpresa, fue linda. Haber recibido el mensaje de Grindetti por la invitación. Y después de la productora. La verdad que fue una organización, un evento que nos dejó a todos los que participamos. Participamos muy sorprendidos de lo lindo que la pasamos, de lo bien organizado que estuvo, de la atención que tenían para con nosotros, de lo que fue el show, toda la ambientación y todo. Así que se vio algo único. Y después sí, por el lado de que me retiré hace poco. Y volver a entrar, ya cuando llegamos, viste que a veces es el reconocimiento de campo. Salimos con algún chico, con el Patito, con Facu, con el Chipi. Creo que estaba Brian Nievas también. Que somos más o menos contemporáneos de la misma camada. Y salimos al principio. Y ya haber salido a la cancha en ese momento, cuando estaban armando todo, que ya estaban más o menos todos listos, fue hermoso, viste. Fue shockeante. ¿Y qué fue? Pero después cuando salí, ya cuando... Ahí se cortó, pero... Ahí fue. ¿Ahí me escuchabas o no? Ahora sí, ahora sí. No, te escuchaste hasta que fue shockeante. A partir de ahí se te cortó. Sí, y después cuando hicieron la presentación y salimos, que ya estaba el evento y toda la cancha llena, fue, viste, fue muy emocionante. Muy emocionante porque volver a pisar esa cancha con toda la gente que, no sé, que compartí tantos momentos, las canciones, el ambiente, la energía que había ahí adentro, fue hermoso. Fue único y nada, que sí, parecía como si hubiese sido, en un cierto punto, una despedida. Si yo aplico la palabra sanador, por ejemplo en tu caso, o en el de tantos otros chicos, ¿crees que sería correcto que fue un evento hasta sanador para muchos de ustedes que les tocó vivir quizás una etapa bastante compleja? Sí, puede ser, puede ser. Creo que el otro día me dejó a mí, sí, un poquito tranquilo, muy emocionado. Fue reconfortante ver el cariño de la gente que había ahí, la buena onda. Viste, volver a tener esas sensaciones de que decís, bueno, entonces dentro de todas las cosas se notó que las hice bien, o por lo menos se dieron cuenta que las intenté hacer de la mejor manera y siempre con un sentimiento para con el club. Porque te tocó vivir, Hernán, vos una relación a veces con algunos hinchas un poco particular, porque, viste, que algunos, no sé si medio en broma, medio en serio, te ponían magic, ¿no? Pero te tocó ese ida y vuelta de que estaban los fanáticos tuyos para bien y quizás los fanáticos tuyos para mal porque algunos consideraban que no tenías que usar la 10 o por lo que fuese, pero estaban esos dos polos, viste, los que te bancaban mucho y los que no te bancaban nada. Sí, tenía un 50 y 50. Pero bueno, me parece que por suerte me pude, en un cierto punto, me pude abstraer de esas cosas en cierto momento, más que nada lo último. Sí, cuando era más chico costaba a veces, porque no es fácil jugar independiente, creo que ya se habrán dado cuenta que no todos los jugadores que pasan por ahí y que por ahí muchos de trayectoria importante o otros no tanto, pero que sí con condiciones importantes en otros equipos, pero que van a independiente y no es fácil jugar independiente. Entonces, a mí me tocó pasar por todos los momentos, por todas las etapas. Soy un chico que creció en el club, entonces atravesé los peores momentos y también haber ganado una sudamericana no es poca cosa y más en el momento que estaba el club. Entonces, viví, claramente viví momentos más tristes que reconfortantes o que disfrutaron ganar títulos o cosas así, pero yo la verdad que el club para mí fue todo. Fue todo. A mí me hizo creer, me formó como persona, como jugador. Nada, el otro día fue eso, fue volver a tener esas sensaciones de volver a mi casa con la gente que, con el ambiente ese. Entonces, yo nunca voy a estar, si me puteaban o no, no me modificaba eso, no me modifica hoy. Porque hoy voy a ir al lado y veo a un hincha, che, sabés que yo en algún momento te putié, pero la verdad que vos sos hincha y cariño y esto, y siempre es buena onda. La verdad no encontrás a nadie que venga a guardiarte. A guardiarte. A mala onda, ¿viste? No, no, jamás, jamás. Y lo del otro día fue una muestra muy linda de cariño. Bueno, estamos hablando con Hernán Fredes. Sabés que en nuestro programa, sobre todo por el hombre que tengo acá a mi derecha, Renato, se habla mucho de las divisiones inferiores, de los chicos, de cómo llegan, y sobre todo de cómo viene Independiente una vez que se van. El recuerdo que les queda, la añoranza de volver incluso. Si hoy pudieras darle un consejo a un pibe de 17, 16, 18 años que está en Independiente, pisando Primera, pisando Reserva, en su crecimiento, ¿qué consejo le podrías dar a un pibe? Porque vos jugaste en Independiente, tuviste un paso bastante extenso, pero después te cruzó la vida por un montón de ligas, equipos, y por supuesto que Independiente es Independiente. ¿Qué consejo le darías a uno de estos pibes? Mirá, yo tuve una experiencia que fue irme a Ucrania, creo que a los 20, 21 años, ponele. Y yo en ese momento, también, era 2008, yo había debutado en 2006, pero no jugué casi nada, 2007 ya había tenido un buen torneo, dentro de todo, había jugado bastante, y el 2008 fue un año bastante complicado, en Independiente, viste, de lo deportivo, de todo. Y dije, no, yo me quería ir, me quería, o sea, quería un poco despejar la cabeza, me voy a Ucrania, y cuando estaba en Ucrania, me di cuenta que, cuando estaba allá, que, no sé, que decía, no, quiero volver, ¿entendés? Empezás a tomar dimensión, de lo que es Independiente, de dónde estás, porque uno crece ahí, y para él es normal, todas las cosas. Pero cuando estás afuera, o cuando te vas del club, recién ahí creo que tomás dimensión de dónde estabas. Y yo tomé, creo que en ese momento, tomé la dimensión de dónde estaba, y lo que me jugaba, y lo que, de dónde salía, y me di cuenta de que, nada, o sea, es uno de los clubes más importantes del mundo. Y que si el chico, tiene la posibilidad de estar ahí, y pelearla, e intentar, y buscar, llegar a primera, y consagrarse, y ganar algo, ya ganar algo independiente, ya vos te, te marca para toda la vida. Entonces, si vos vas en busca de, de la gloria, es, la palabra es esa, ir en busca de la gloria, no de la plata. La plata después llega sola. O sea, vos, tenés que pensar en, en ganar cosas importantes, o en hacer las cosas bien, en el lugar, en el club donde, te dan la posibilidad de, de ser alguien, de ser un jugador, de, de jugar en primera, y de, después eso te va a abrir muchas, muchas otras puertas, pero, pero llegar a primera independiente, es algo, que no es poca cosa. Hernán, quiero apelar a, a tu sinceridad, porque, te tocó vivir una situación, en un momento determinado, de, de tu carrera, de tu vida, que, yo lo, lo, lo pongo por encima, de, de, de muchas cosas, y, y hace que, que, que mi respeto hacia vos, que, que de por sí está, por ser futbolista independiente, por, por saber que sos buena gente, o sea, porque me gusta respetar al otro, pero, te pongo en un lugar más preponderante, porque, eh, una situación que se dio en tu carrera, que, que hace que, que, que te respete aún más, que es, que en un momento, de, de tu, de tu carrera, y de tu vida, donde independiente estaba pasando, el peor momento de su vida, deportiva, eh, vos estabas por, por quedar libre, y tenías un, un, un arreglo, no sé si firmado o no firmado, de palabra, con, con Tigres de México, y, y, y te ibas, iba a ser tu último partido, y yo veía, porque me tocaba cubrir a independiente, que había muchos que, y no voy a dar nombres, ni, ni te pido a vos, ni quiero comprometer a nadie, pero, que no, que no soportaron, no soportaron la, la, la presión, vamos a decir, o, o no pusieron, no pusieron la carita en, en los momentos, que, que había que ponerla, y, y, y vos, aún, con el riesgo, de lo que terminó pasando, no solo te quedaste, la pusiste, la, la cara, pusiste la pierna, y te terminaste rompiendo la rodilla, cuando vos tenías, tu carrera asegurada, o tu futuro asegurado, eh, para vos, para tus hijos, para tu nieto, porque, este al fútbol mexicano, en ese momento y ahora, implicaba solucionar todos tus problemas, eh, futuros económicos, y uno ve después tu carrera, y si bien hiciste una carrera más que digna, y, y en independiente jugaste muy bien, yo te tocó ir a la liga paraguaya, te tocó ir a la defensa y justicia, Arsenal, terminaste tu carrera en San Luis, jugaste en Chacarita, todos, equipo súper respetable, pero lejos de, de, del poder económico de la liga mexicana, vos te rompiste la rodilla, yéndote al descenso con independiente, te quiero preguntar si en algún momento, dijiste, o te arrepentiste, no sé si la palabra es arrepentiente, pero pusiste en duda, decís, para qué hice esto, eh, cómo viviste esa situación, por qué decidiste en ese momento igual, arriesgar el, el pase como lo arriesgaste, eh, y si hoy a la distancia, cómo lo ves? Eh, sí, fue, fue, fue así, yo tenía, creo que dos, dos, dos meses antes, no sé, más o menos, algo así, o un mes antes, de, de, de que termine este, ese campeonato, eh, mi representante, me llega con una oferta de, yo quedaba en el tigre, y me llegó con una, un precontrato del tigre de Monterrey, para, tres años, de contrato, y, obviamente, nada, cuando te llegué ahí, yo siempre, fue, fui eso, de que le decía, a mi representante, che, me gustaría ir a jugar a México, me gustaría ir a jugar a México, me gustaría ir a jugar a México, llegó un momento que, bueno, después, cayó con este precontrato, yo, feliz, pero, a su vez, también, atravesando esta situación, viste, independiente, momento de mierda, y, y lo firmé, eh, y en ese momento, creo que ya se había corrido algún rumor, y bueno, estábamos entrenando en Ezeiza, porque, no sé si te acordás, aislado, sí, aislado de todos, Holiday Inn, Esportivo Italiano, el predio de la AFA, custodia policial, todo un operativo para, para entrenar, era todo un operativo para ir a entrenar, eh, no, no, no fue tan fácil, o sea, la gente por ahí, para nada, a veces, no, no toma dimensión, no se da cuenta, pero, eh, el ir a entrenar, dejar los autos en un lado, subirse un micro, con el que lo, lo, los patrulleros, iba, los patrulleros, y, viste, todo, muy difícil, todo para ir a entrenar, no para ir a un partido, para ir a entrenar, entonces, eran todos los días así, y, bueno, en ese momento, estábamos en el predio de la AFA, y, viene Brindisi, y me pregunta, che, que firmaste un precontrato, con este, con el tiene Monterrey, que hay desierto, y en ese momento, no sé, o sea, si me cruzó automáticamente, no, me va a querer dejar afuera, la situación, entender, porque, dice, no, bueno, por ahí el pibe este, ya tiene la cabeza en otro lado, tiene la cabeza en México, en La Platita, en el, no sé, viste, no sé, y, digo, no, digo, no, Miguel, no, 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 si, estuvieron ahí charlando, pero todavía no hay nada concreto, le dije, ah, bueno, listo, quedé tranquilo, no, porque, viste, como que, si, me tiró como para ver si, si me tenía que correr un poco, si te bajabas o no, claro, dije, no, yo no, yo quiero jugar, le dije, yo quiero estar, y a mí me salió eso, o sea, me salió, yo quiero pertenecer, o no quiero darle la espalda en el peor momento, al club que, que me crió, o sea, no, 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 no me entraba en la cabeza, y hoy, eh, jamás se me cruzó la palabra arrepentimiento, eh, porque, eso a mí es lo que me refiere, me reconforta, hoy yo estoy, la verdad, mi cabeza está súper tranquila, súper tranquila, desde el lado de que, yo, yo intenté, yo quise estar, estuve, por ahí no lo hice de la mejor manera, o no pude, o no sé qué, pero bueno, yo estoy tranquilo de que, intenté, intenté hacer todo lo posible, por, porque independiente, y por pertenecer, y por estar en ese momento, en el que el club, no sé si, eh, Hernán, te vuelvo a traer a, que quería sacar al equipo delante, te vuelvo a traer a lo de la noche del rey, te quiero pedir, dentro de lo posible, porque sé que hay código de vestuario, eh, ¿cómo, cómo lo viste al Bocha, cómo lo viste a Güero, que fueron, bueno, las dos figuras principales, de este evento, eh, ¿y qué te traes de todo eso, del vínculo con, con ex compañeros, con ex figuras independientes? Sí, sí, ahí en el vestuario fue, fue hermoso también, viste, porque compartir, vestuario con gente que no, por ahí no fue contemporánea, de, de la época en la que jugué yo, pero, fueron, glorias de otro momento, fueron campeones de otro momento, grosos, viste, eh, y que después, eh, te saluden, che, es un placer haberte, haber compartido, este partido con vos, viste, que te diga alguien así, por eso lo vi al avión Ramírez, eh, ¿con el Bocha te había tocado jugar? ¿con? ¿con el Bocha te había tocado compartir, jugar en algún momento? Sí, yo creo que en algún evento, pero yo al Bocha lo tengo muy presente, claro, al Bocha, eh, desde mi, desde mi infancia, ahí siempre estaba en el club, siempre, yo, cuento una anécdota de que, en algún momento me llegó el rumor, de que a mí, me quisieron dejar libre, eh, no sé en qué año, en qué categoría, y el Bocha fue, dijo, no, 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 eh, déjenlo a este chico, bánquelo un año más, no sé, como que, pidió por vos, me salvó, sí, sí, pidió por vos, y yo, súper agradecido, y siempre, cuando yo estuve en primera, y llegué a primera, el Bocha, tuvo palabras, conmigo, siempre me bancó, entonces yo, imagínate que te banque el máximo ídolo, del club, y que te respalde, y que venía, o lo cruzaba a cualquier lado, y yo me ponía a hablar siempre de fútbol con él, entonces, yo, qué voy a decir, yo estoy feliz, yo estoy agradecido, de haber compartido todo, y haber vivido todas esas experiencias, de que, eh, el otro día, estuvimos charlando también, nos pusimos ahí a charlar un ratito, fueron muy cortos, porque, imagínate que, el Bocha llegó, media hora, cuarenta, y ya salió de la calle, y sí, el Kun llegó, cinco minutos antes, algo así, ¿entendés? O sea, porque son también, exposiciones muy distintas, muy distintas, a la que, a la que estoy acostumbrado, a la que soy yo, entonces, eh, pero más allá de eso, vivir con todos los otros, lo que se vivió con todos los otros, cómo veías a, a, a los otros exjugadores, que la estaban pasando bien, estaban disfrutando, estaban en la misma sintonía que uno, ¿viste? Como que a ellos también, se les, se les han movido muchas cosas, de, de, de vivencia, de, de momentos, entrar al vestuario, cambiarse, ponerse la ropita, estaban en todos los detalles, la gente, ¿viste? Necesitaban botines, cuánto calzabas, ¿viste? Así, todo así. No parecía independiente, en esa organización. La verdad me sorprendió, para qué, estoy sincero, me sorprendió para bien, contra bien, hemos pasado, hemos pasado, algunas malarias, terribles, así que, estaba buenísimo, la verdad que buenísimo todo. Te quiero preguntar por la relación que forjaste con Facundo, uno vio que, no sé, te fuiste a Paraguay con él, te llevó a Chacarita, terminaron en San Luis, digo, fue, fue, fue muy fuerte el, el vínculo que generaron ustedes, para, 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 ya digo, hasta familiar, ¿no? Facundo de Esparra, Facundo de Esparra, y ahora te quiero preguntar, corregime si estoy equivocado, no sé si están representando jugadores, si armaron una empresa, si están lanzándose juntos, pero como, siempre con anteojos, sombreros, ropa, 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 pero contame cómo se dio ese vínculo, ropa rara, rara, no, no, mucho sombrero, sí, mucho texano parece, viste, tipo poncho, poncho, ¿no? En San Luis se adoptó ese look, sí, sí, porque en San Luis cuando teníamos un tiempito libre nos íbamos para, para Mendoza, mucho unitorco, ¿no? No, como se llama el cerro ese donde están los ovnis, un unitorco, somos muy fanáticos de Monolink, que es un DJ que es muy bueno y usa siempre el sombrero, así que va por ese lado, pero con Facu desde Independiente que forjamos una relación y alguna relación hermosa, somos como hermanos ya casi, de hecho voy a contar que está viviendo acá mi casa ahora, porque se está haciendo una casa acá a 300 metros, y se la está terminando, ya está ultimando detalles, pero lo estoy acá hospedando en mi casa, que ahora no está, pero así que tenemos esa relación. Claro. Yo con Facu, ahora sí, estamos en una empresa, ya había una empresa más o menos armada, en la cual también estaba Fabi Asman, que Fabi también, otro amigo, como mi hermano, muy amigo, muy amigo, pero bueno, él tomó, tomó el rumbo de irse a Mar de Plata, de estar allá con la familia, de estar siendo entrenador de, de creo que la sexta o séptima de Aldo Civi, le gusta el surf, viste, estar con la familia, con el tema del surf. Sí, sí, lo vi, la onda. Sí, bueno, sí, nosotros estamos acá, con el tema de la empresa, con la representación, me metí por ese lado, en un momento, hace uno o dos añitos, estábamos diciendo, che, armar un cuerpo técnico, pero después, empezó a pasar el tiempo, y nos dimos cuenta de que, queríamos también salir un poco de, de la locura, no sé, libre de tener esto, del otro, y ser técnico, te implica muchísimo más que ser jugador, o sea, muchísimo más tiempo, muchísimo más responsabilidades, muchísimo más todo, y hoy no sé si es el momento, o era el momento para decir, che, arranquemos por acá, entonces, teníamos esto de la empresa, que ya estaba más o menos, algo, armadita, y bueno, nos metemos acá de lleno, nos metemos acá de lleno, nos metemos acá de lleno, y bueno, hoy estamos en esta, en un buen momento, también, porque tenemos otros amigos, un amigo de Facu, de Chico, también, está en, que es Rodrigo Abadie, hace mucho, hace 15 años, que está en la representación, ya está parada, entonces, como que estamos, estamos ensamblando las empresas, con otros socios, así que, la verdad que estamos, estamos muy bien, estamos muy contentos, por lo que estamos haciendo, porque también hoy, tengo el tiempo, de cumplir el rol, de padre completo, que antes no, no lo podía hacer, claro, de llevar los nenes al colegio, de ir a buscarlos, de llevar una actividad, y lo llevo para acá, para allá, para allá, viste, estoy casi Uber, pero bueno, cumpliendo también ese rol, que, muchos años, no puedo hacer. Hola, ¿ahí me escuchás? Sí. Sí, ahí sí. Sí, te escuché todo. No, no, lo último, y para cerrar, Hernán, te quiero pedir un concepto, porque, yo siento que, no solo porque somos muchos, los que pensamos de esa manera, pero que Independiente, tiene que entender, de una vez por todas, que, porque la realidad de la Argentina, así lo marca, porque la realidad de los clubes, que le está yendo bien, así lo marca, de que se tienen que priorizar, las divisiones inferiores, de que se le tiene que dar, a los chicos, la mejor infraestructura, las mejores herramientas, para que puedan triunfar, porque, los antecedentes marcan, que las grandes ventas de Independiente, siempre fueron de los pibes del club, y vos viste todo, porque te tocó pasar por, o ver a compañeros como Fabi, como Gaba, que estaban en una pensión, absolutamente abandonada, y después te tocó, no sé, visitar el club, quizás hace poco, y ver que está un poco mejorado, pero que, hoy te da la sensación, de que nunca se termina, de consolidar un proyecto, si alguien te pide un consejo, de que, que tendría que hacer Independiente, hoy con la cabeza, que la estás empezando a abrir, un poco más, y conocer la realidad, de los chicos, y con otra visión distinta, a lo que tenías cuando eras joven, digo, que consejo le darías, para que de una vez por todas, Independiente entienda, que es por ahí. Sí, mirá, yo creo que hoy, esta generación, es muy distinta, a la nuestra, tiene mucha más inclusión, tiene muchas más cosas, en las que se lo puede tomar, de la mejor manera, y se lo puede ayudar, de muchas formas, hay chicos que, por ahí al chico, hoy se le puede estar más encima, hoy tiene la posibilidad, de, de que el club, le pueda dar, nutricionista, esto, lo otro, dieta, alimentación, gimnasio, para que el chico, solamente, más que nada, lo de la pensión, antes, lo de la pensión, la pensión, los chicos, yo conozco, nombraste a Fabi, Gavarini, no sé, ahora que tiene el señor, con Jere Cajiano, son todos chicos, que la pasan en la pensión, ¿viste? Entonces, saben, saben lo que es estar ahí, y me parece que hoy, Independiente tiene que hacer, hincapié en eso, en la pensión, en tratar de, hay que ver y analizar también, cuántos jugadores hay en la pensión, cuándo no, cuántos jugadores llegaron, en los últimos años de la pensión, ver si, si, si el porcentaje es positivo, si es negativo, bueno, entonces si es negativo, hay que empezar a hacer, una reestructuración, hay que empezar a decir, bueno, vamos a hacer un filtro, de jugadores que, darle la pensión y prioridad, por ahí no a 70, jugadores, sino a, claro, a 30, a 40, más exclusivo, más para jugadores que, realmente, lo merezca y lo valga, y que se lo gane, ¿entendés? Es independiente esto, es independiente, y la realidad es que, las inferiores son el patrimonio del club, es lo que va a hacer el día de mañana, que el club tenga una estabilidad económica, es la realidad, es eso, no vas a venir, es muy, si pasa, para un jugador, y después, no sé, salió goleador, la rompió toda, y después lo pueden volver a revender, de hecho, independiente, independiente tiene los casos del tanque y de mesa, después, todas las ventas fueron de los pibes del club, Barco, Kuhn, Nutari, todos. Claro, son todos chicos que salieron de ahí, y hay que empezar a volver, o en este tiempo tiene que salir un barco, de nuevo, ¿entendés? Ya todo el tiempo tiene que salir un barco, así como pasa con River, que todo el tiempo saca jugadores, con Boca, que saca jugadores, Racing también, nosotros tenemos que volver a hacer eso, a tener unas inferiores que puedan alimentar a muchos equipos, a dar a préstamo, y volver y hacer lo que se vayan haciendo jugadores, y después vender, necesita el club, necesita vender, vender jugadores, vender jugadores que salgan del club, para que después también quieran volver, eso es otra de las cosas, que pocos vuelven, los delitos. ¿Cómo? Que pocos vuelven, digo, ¿por qué se perdió también eso? Digo, porque cuando no vuelven, es porque indudablemente vos hiciste las cosas mal, para que no tengan el deseo de volver. Eso, eso es lo que a mí me duele también, ver que muchos chicos que salieron del club, o gente que pasó del club, no precisamente chicos que, sino gente que salió campeón con el club, o que tuvo una buena etapa, o que fue, no quieran volver, ¿viste? O que haya jugadores que le diga, che, tengo, no sé, Lanús, e independiente, y que, pero independiente, independiente te vas a pasar como Lord, independiente por ahí no vas a cobrar, independiente te van a caer a putear, no, me voy a Lanús a hacer un poco, a pasarlo un poco mejor, ¿viste? Entonces, sin desmerecer a Lanús, ¿eh? No sé. Sí, sí, está claro, está claro. No estoy queriendo desmerecer a nadie, pero sí, independiente es un equipo, es uno de los más grandes, y me parece que, que todos deberían, que la Orbenía independiente, y hoy no sé si está pasando eso. Seguro, coincido, coincido. Hernán, fue un placer enorme, es un poquito más larga de lo pautado, pero nada, la pasamos bien, nos gustó escucharte, tenés mucha claridad también para hablar, queríamos ver cómo la habías pasado, y estuvo buenísimo poder, que la gente, que es un montón que está del otro lado, y que te demuestra, bueno, lo estás leyendo ahora, pero en el chat de YouTube, hay cualquier cantidad de mensajes, bancándote, y agradeciéndote, también por lo que hemos hablado, así que nada, estuvo bueno, y a disposición, como siempre, un fuerte abrazo, y lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Dale, muchas gracias, la pasé muy bien, le mando un saludo grande. Abrazo grande. Gracias Hernán. Muchas gracias. Hernán Fredes, con una historia muy particular, le tocó vivir todo, todo, literalmente, todo, salir campeón, irse a la B, todo, y en el medio, truncarse, un pase millonario, porque, no lo voy a decir yo, pero, su contrato, le solucionaba la vida. Me gusta mucho escuchar a jugadores que han salido de las divisiones inferiores, jugado en primera, y después continuar su carrera, porque me parece que también hay, ahí hay algo para prestar atención.